Bienvenidos a Flash, el estilo de vida que hemos asumido en estos tiempos de pandemia ha potenciado como nunca la era de la vida digital. No estoy diciendo que sea lo ideal, pero los contenidos online han logrado niveles de tráfico impensados en todo nivel. Esta semana en el radio transmisor comentábamos la instalación de Linkin Park en el top 10 de los videos más vistos de la era YouTube, además de alcanzar el primer lugar entre los grupos rock de esta liga, superando hasta esta era imbatible November Rain de Guns N' Roses. Es obvio que con los despacitos y hitazos de ese corte planetario, nada que hacer, pero no deja de sorprender la llegada del grupo del fallecido Chester Bennington a estas alturas del partido. La pregunta entonces en esta edición de nuestro semanario digital apunta a lo siguiente. ¿Crees que los videos musicales siguen siendo relevantes para las carreras de los artistas? Sí, me siguen pareciendo interesantes. O no, ya pasó su tiempo. En otras instancias hemos hablado sobre las distintas estrategias que los artistas están planteando con la presentación de sus contenidos con más razón que nunca el día de hoy para poder conectar con su público y el videotrip podría tener un resurgimiento importante. Solo nos falta saber tu opinión al respecto. Por los que no pueden, quédate en WOM. En WOM duplicamos los gigas de todos nuestros clientes, pospago, prepago y plan emprende. Y si aún no eres cliente WOM, pórtate llamando al 600-200-1000 o en WOM.cl para que disfrutes del doble de gigas. WOM, nadie te da más. En un año que nos lleva tan a mal traer como este 2020 se debería haber realizado el XX Festival de Coachella, ahí en pleno desierto del Indio en California. De hecho, su cancelación a mediados de marzo pasado fue el primer indicativo de que la temporada de festivales iba a colapsar. Porque el que no haya Coachella es como que no haya Lollapalooza o no haya Glastonbury. Y como no pudieron realizar el festival, la gente de YouTube Originals, junto a los creadores de Coachella, lanzaron un documental de lujo que explica la mítica de este y le encanta a aquellos que aman el mundo de la música, pero sin apellidos, ni estilos o géneros. El documental, llamado Coachella, 20 years in the desert, 20 años en el desierto, es una panorámica de las dos décadas de existencia del festival y cuenta con la interesante dirección de Chris Perkins, que va abordando desde el concierto aquel de Pearl Jam en los 90, que dio la idea del lugar en el que se realizaría el evento más tarde, hasta los hitos que dieron carácter al Coachella, el de ser un festival que orquestaba las reuniones de bandas, desde Pixies, pasando por Bauhaus hasta Rage Against the Machine, y también toda la marca multicultural que integra en Coachella el tema del rap y de la electrónica bailable a los escenarios masivos. Podríamos decir que fue un premio de consuelo, pero vaya consuelo, es un documental de gran factura en el que entendemos por qué Coachella fue un festival que vino a repensar y mejorar todo lo que fue la cultura de Woodstock y de Monterrey, festivales que en su momento definieron una etapa, una ética de festival de música y de las artes. Y más encima, los de Coachella lo hicieron en el siglo XXI. Está recomendado por el Team Sonar, 20 años en el desierto, Coachella.